¿Qué tal amigos de Pacto Caballero? Bienvenidos un día más a un video más de este chicharito canal el día de hoy para anunciar el regreso del hijo pródigo del rebaño sagrado. No es algo de lo cual me agrade platicar, pero Pedro Uribe brilla por su ausencia. Matthew, tú no estás ausente, tú estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué rollo? Me siento... ¿Qué facha traes? Es cierto, también tengo que decir que me operaron de los ojos. Decía, nada más que duele decir un mismo chiste dos veces, pero me operaron. Me pusieron el Sharingan y el Rinnegan aquí, entonces por eso estoy utilizando lentes oscuros. Tuve una operación, pero todo chido, las luces no me pegan tanto, lo que sí es que hay una luz que me encandila, que es la del chicharito llegando a Guadalajara, amigo. Pensé que la mía, güey. No, a ver, el chicharito volvió y espero yo que con la... Bueno, con esta operación que tuviste de los ojos, puedes abrir los ojos y ver que el chicharito, el regreso del chicharito es más que una farsa, güey. No, es una mentira, es una mentira disfrazada de marketing. A ver, espérame. Porque para empezar, no hay por qué celebrar, de hecho ni siquiera estaríamos, deberíamos de estar grabando este video porque... No, si es loco. Estamos grabando este video porque un señor de 35 años, streamer, loquito, calvo, va a volver al equipo de Guadalajara. Dijiste, de las 4 o 5 cosas, solo 3 eran verdad. Ay, está calvo. Y está loquito. Pero es un buen jugador. A ver, a ver, a ver. Falta aquí Pedro Uribe porque ha sido su principal defensor de chicharito en todos los aspectos de su carrera futbolística. Pero lo que yo sí tengo que reconocer, primero, ya es chivermano, ya lo tenemos que defender y apapachar. Yo cuido, el rebaño cuida a su manada. Ahora, es cierto, yo lo he criticado porque no tiene la técnica individual que debería de tener, no lo ha trabajado, es un empujabalones, pero es lo que necesita Chivas, carajo. Chivas lleva 4 años sin tener un centro delantero consistente y chicharito tiene esas características, al menos para meterla con el pescueso, con el muslo o como sea. Chivas viene de 35 años, es un gran referente histórico, sabe enseñarle, o puede, o tiene la posibilidad de enseñarle a los jugadores. Marín no va a estar congraciado con que Chicharito esté en esos espacios, en los entrenamientos enseñándole cosas, diciéndole cómo entrenó con Cristiano Ronaldo. Ya, ya se dio la 14 Marín también. ¿Eh? Ah, bueno, jerarquías. A ver, te puedo respetar ese argumento por la experiencia que tiene Chicharito. Entrenó con los grandes, entrenó con el mejor tridente de todos los tiempos. Sí. Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Uno de los mejores tridentes, claro, claro, claro. Aquí si Pedro estuviera, pues estuviera rabiando, ¿no? Pero a ver, Chicha te puede aportar experiencia. Sí. Te puede aportar marketing. Sí. Te puede aportar a la cantera que viene pujando bastante bien el tapatío. Claro que sí. Y te puede aportar goles. A mí déjame decirte algo. ¿Seguro? Si Chicharito mete cinco goles en el torneo regular y te mete dos goles, tres goles en liguilla, ya hizo la gran diferencia y Chivas pudiera ser incluso semifinalista. O campeón del fútbol mexicano. No, no, si le estás pidiendo cinco goles a tu delantero estrella y a tu máxima leyenda, es que estamos perdidos. No, 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 ¿cuántos metió Guiñac? No, Guiñac mete de diez para arriba en el torneo. No, 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 pero Chivas no tiene eso y es lo que necesita. Chivas necesita, Chivas es un equipo grande, ¿sí o no? Sí. Chivas le tiene que exigir a Chicharito lo que tiene que ser un equipo grande. ¿Sí o no? Cambiaste tu argumento, es que déjenme decirles, amigos, que grabamos doble video. Ya me están cambiando los argumentos. Sí, no, pero pues es para meterle más razón. Es que uno termina de grabar y se queda con más cosas que decir. Sí, es cierto, eso también es cierto. Hay que grabar todo el dinero. Y hay que aplicar la fight, el son, ¿no? Este, como digo, una cosa. No, 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 tú, no, además tus argumentos han sido consistentes en contra del Chicharito y de las Chivas desde que iniciamos este proyecto, pero. Es que esperabas, güey, le voy a las que hacer. O sea, eres un chiatlista recalcitrante. Pero el problema aquí es que tenemos que ser sobrios a la hora de hablar de Chicharito Hernández como el máximo goleador. Mira, cuando yo tenía mis debates con Pedro, Pedro me decía, el máximo goleador de la selección mexicana. Y es cierto, ahí sí no le puedes regresar. Como si la selección mexicana ganara mundiales, por favor. No, claro que no, pero hay algo cierto, la taza goleadora del Chicharito a lo largo de toda su carrera futbolística ha sido buena. Si esa la mantiene medianamente bien, a Chivas le va a ir bien. ¿Qué pasó en el partido con Caldwell, Caldwell, Kate Caldwell, donde traicionamos a nuestra afición, a nuestra historia? Esto va para un clipazo, man. No, bueno. ¿Chivas traicionó su tradición de jugar con puro mexicano, sí o no? Chivas, lamentablemente, traicionó una parte importante de su idiosincrasia, de su identidad al jugar con puro mexicano. Kate Caldwell, por supuesto, porque Chivas se apega a la constitución respecto de que puedes convocar, puedes llamar a tu plantilla a personas que tienen una afinidad mexicana. Kate Caldwell, por ser hijo de mexicanos, es un mexicano y se respeta. Sin embargo, nunca había existido un precedente de tal naturaleza. Entonces, estamos liberalizando. Yo no estoy en contra de eso, pero si puedes contratar a un chico de 20 años que la falla dos veces en un partido trascendental, pues entonces tráete el Chicharito de una vez y que te haga esos goles. ¿No crees eso, amigo? Pero Chicharito no lo va a hacer. Bueno, eso es lo que tú crees. Mira, Chicharito, tú dices, es que su carrera fue brillante. Es que el Manchester United, es que después a Real Madrid llegó por Enrique Peña Neto. No, no es cierto. O sea, yo voy igual a Sevilla ahí a medio retirarse, West Ham, Leverkusen. En Leverkusen se vio muy bien, pero eso fue en 2016. O sea, ya hace mucho tiempo, güey. En West Ham, en West Ham. Yo tenía 16 años, ya tengo 23, casi 24. Referencia MP3. O sea, güey, o sea, Chicharito y su buen fútbol fueron hace como cuatro años. O sea, desde que llegó la MLS no compite campeonatos de goleo, siendo un jugador de área y que solo se dedica a eso. Un jugador que no lo hizo mal en el Garex, no lo hizo mal. No, ¿cómo no? No mal, güey. A ver, el que lo hizo bien en un equipo gringo es Carlos Vela. Carlos Vela, por supuesto. Pero a ver, Carlos Vela, si a Carlos Vela le hubiese gustado el fútbol, estaría a nivel top, güey. Estuviera ya en el Barcelona, güey, porque le llegó la oferta en 2021. Pero, a ver, Chicharito tampoco tiene las credenciales futbolísticas para hacer una solución para un equipo grande. Credenciales sí. No, porque ven la Liga MX, por Dios. No, no, no. Bruneta, que es un gran jugador. Es el gran, la gran contratación después de Guardado y de Chicharito. A ver, las tres grandes contrataciones de esta liga son Chicharito, Bruneta y Guardado. Que, por cierto, creo que Bruneta va a ser el más efectivo. Sí. Pero, independientemente de eso, yo creo que la liga no le, le queda cómoda al Chicharito. Es que no es la liga, no es la liga de hace 10 años. Güey, es que, a ver, también le vas a exigir 3, 4, 5 goles. No, no, no. Eran los mismos goles que te daba Alexis Vega por torneo y podía renovarle contratos, güey. Vega tenía 27 goles en ciento y tantos partidos. Vega no dio el ancho. No, no, no. Chicharito, ¿cuántos goles? Por eso ya lo repatrias o repatrias y luego haces que el Chicharito se vuelva no nada más eso, sino un envión anímico, un ídolo nacional y que además te puede aportar cosas al vestidor, a la comunidad chiva y si mete gol es mejor, carnal. Ah, pero mira, eso sí te puedo decir que Simón, pero imaginémonos cosas chingonas, mano. No, imaginemos que este jugador en lugar de llegar a aportar al vestidor, de enseñarle a Luis Puente, de enseñarle a la hormiga cómo meter el balón, a Amarín. A JJ Macías, que la meta frente a Santos. Imagínate que llegue con la mentalidad de Diego Dreyfus de decir, no, carnal, mira. Tú ya te estás metiendo en otras cosas que yo me metí en otros videos. Así es Chicharito, güey. Chicharito está loco ya, güey. O sea, es un streamer, un jugador que hace ese tipo de cosas. Es un streamer. No se le puede tomar en serio. O sea, yo a Chicharito no me lo puedo tomar en serio futbolísticamente porque su cabeza está en otro lado. Vamos a ver. A quien le pasó eso fue Canelo Angulo. Canelo Angulo estaba muy bien en Chivas. Sí. Empezó con este rollo de ser streamer, la chingada, y ya no está. No, bueno, ya le están yendo bien en Toluca. Y en Toluca ya lo limitan. No, le está yendo bien. Por eso le está yendo bien. Además, Toluca tiene un equipazo, tiene meneses, tiene a varios jugadores. Bueno, ya cambiamos de conversación. El asunto con Chicharito, amigo, es que tiene la gran oportunidad de volverse a ser el gran referente de la Liga MX, incluso, si lo hace bien, regresar a la selección mexicana, que lo vetaron por un tema extra cancha. Ahora. No, lo vetaron por malo, ¿eh? No, no es cierto. Bueno, sí, a lo mejor y también. Pero el asunto es que el Chicharito tiene una gran oportunidad. ¿La va a aprovechar? No lo sé. Lo cierto es que está lesionado, que puede llegar por ahí de la jornada siete, jornada ocho, y de la siete, ocho, a la última jornada, te puede hacer cinco goles. De ahí, en la liguilla, puede ser factor de diferencia para que Chivas sea semifinalista, incluso campeón. ¿Qué creo yo? Que el Chicharito lo que tiene que hacer es comprometerse fuera de los streamers, fuera del marketing, con su calidad futbolística. Yo siempre le he criticado, que no ha podido bajar un balón de cuarenta metros de largo, que no sabe regatear, pero lo que sí sabe hacer es cabecear muy bien, tener un olfato goleador, hacer movimientos ágiles dentro del área, y además tener una mentalidad muy importante. Si eso lo logra mínimamente conservar, a lo mejor pudiera esperanzar a unas Chivas para ser campeonas del fútbol mexicano. Te estás yendo muy arriba, ¿eh? Te estás yendo muy arriba. ¿Qué le ha faltado a Chivas en los últimos cuatro años? Un centro delantero y un portero. Sí. El portero ya cepillaron al guacho Jiménez, que no estoy en contra de él. O sea, eso ya es ganancia, güey. No importa que no hayas contratado a un portero, pero ya quitas al guacho. Ya lo quitaste. O sea, ya cualquiera es mejor que al guacho. Sale, a ver, creo que es el tal Arrangele que ahorita está jugando. Sabe jugar con los pies. Sí, sí. Ya le da un pase a Mateos Chavas, por cierto, el hijo del tirón Chavas, muy buen. Muy bueno. Lo ha hecho muy bien. O te sabe jugar con Alan Mose porque primero empezaron con el Chapo Sánchez y dijeron, no hay, me equivoqué de alineación. O sea, el Chicha va a llegar y va a decir, ah, no manches, está aquí Kate Cowell, está el tío a Sepúlveda, ir al Tala. No, espérate. Hola, Chapo Sánchez, ¿cómo estás? Que era el único que quedaba, ¿no? Sí, sí, sí. No, volver a ver. Que jugaba con él hace, cuando se fue al Manchester. No. Pero, 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 pero regresa y ve. Sí. A ver, y ve al Pocho Guzmán, que quedó campeón con. Con Pachuca. Fue el goleador en la temporada que Chivas llegó a la final. Piojo Alvarado quedó campeón con Cruz Azul también. Piojo Alvarado, que ya fue campeón y además es muy talentoso. Seleccionado nacional, que además jugó el Mundial. Llega con el Nene Beltrán, que está muy bien. Yo lo veo excelente. El Guti también está en un muy buen momento. Lleva dos partidos buenos. Desde dos mil dieciocho que quedó campeón con. No, y Gago, y Gago lo alinea porque jugó en el, en el PCB de titular. Sí, sí. Nada más lo sentía muy lento la temporada pasada porque lo ponía, lo fuera de posición, carnal, pues lo tienes que poner de pivote. A ver, a ver, a ver, Matt. Llega un buen equipo el Chicharo. A ver, eh, para un clipazo te pregunto, te hago la siguiente pregunta. Veía mucha comparación de Chicharito con otro delantero mexicano que sí es convocado a la selección nacional. A ver. Henry Martin, para ti, Henry Martin es mejor que Chicharito. No, no, no me hagas esa pregunta, amigo. A ver, y me la pone bien difícil para un clipazo. No. Obviamente, quiero, quiero que. El Chicharo, el Chicharo no es mejor que Henry Martin. Sin embargo, mira, ya empezamos mal. A ver, a ver. Sin embargo, el Chicharo tiene una gran habilidad que no tiene Henry Martin. Y es el gran cabeceo que tiene, la gran mentalidad y, además, la experiencia. Henry Martin se achicó en los Juegos Olímpicos en un momento muy importante, sobre todo contra Japón. Ajá. Y me parece que Henry ya ha agarrado experiencia, pero no tiene las capacidades mentales que tiene el Chicharito. Henry Martin fue campeón goleador. Chicharo lo fue, mucho más joven. Sí. Chicharo triunfó en Europa. Henry no lo ha logrado todavía. No, no, y no lo va a dar. Tiene 30 años ya. Pero. No va a dar el Sotero. No, 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 ya, ya no lo dio. Pero Henry Martin, este. Futbolísticamente, para mí, Henry Martin es mejor que Chicharito en este momento. Y muchos comparan los títulos, los equipos, porque también Henry Martin estuvo envenado. No, no. Sí, o sea, como quieran. Carnal no da para clip esa comparación. La verdad, Henry Martin sí está mucho mejor, bro. A ver, ¿tú convocas a Henry o a Chicharito? No, mejor a Henry. La verdad es que sí, pero vamos a darle el beneficio de la duda. A ver, ¿dónde están los mejores jugadores? ¿Dónde pueden demostrar? ¿En la pinche cancha? Sí. La Liga MX. Tienen que hacerlo ya. Que porque no le dan la chance a la expansión y no hay descenso ni ascenso. Pues es el único escaparate para todos estos carnales. Si el Chicharito logra meter más goles que Henry Martin, está para selección. ¿Estás de acuerdo o no? Esta temporada. Puede ser. No, no, no. Si mete más goles, pues adelante. Que no lo va a ser, ¿verdad? Pero bueno, ya compren su playera de Chivas, estén cinco mil pesos al tienda oficial de Chivas, porque nada más para eso sirve, para puro marketing. No, no creo que la sea. Bienvenido, Chicharito, la Chivas. Ya eres su hermano. Ya ni modo, tocó aguantar. Digo, estoy triste porque Guardado no llegó al Atlas, pero bueno, ese es problema de Orlegui. Mejor, no, después nos lo aventamos, nomás digo que mejor contratación la de Chicharito que Guardado, que no llegó al Atlas, ¿eh? No, 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 vámonos, vámonos de aquí, amigos y amigas. Bye.